Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Empresas y Negocios. En esta edición presentaremos una entrevista a Karen Stenger, ella es propietaria de Jardín Vivero Delivery. También conoceremos una entrevista con Fernando Londoño, un especialista en financiamiento político que nos hablará acerca de las campañas electorales y el financiamiento de estas. Árboles bonsai, tunas de colección, plantas exóticas, arreglos florales en plantera son algunos de los productos que ofrece el Jardín Vivero Delivery. Pero no solo hacen entrega de estas plantas, sino además expandieron su rubro dedicándose al diseño de mini jardines de tunas y bonsais y al paisajismo en viviendas y grandes infraestructuras. Juan Fernando Londoño fue ministro del Interior en Colombia. Actualmente es del Centro de Análisis de Asuntos Públicos y es uno de los referentes en materia de gobernabilidad y fortalecimiento democrático. Una de sus mayores especialidades ha sido el trabajo en asesoría e investigación en temas de participación ciudadana y eficiencia del Estado. Karen Stenger y Celeste Romero fundaron hace cinco años el emprendimiento denominado Jardín Vivero Delivery, con un capital de solamente 600.000 guaraníes. A continuación, les contamos qué sucedió después. Al iniciar el emprendimiento, las fundadoras del Jardín Vivero Delivery se volcaron a la elaboración y venta de regalos empresariales consistentes en planteritas con bonsai. El servicio tuvo éxito y dio paso a un gran vivero que hoy ofrecen más que plantas donde el cliente encuentra asesoramiento y la posibilidad de acceder al servicio de paisajismo. A medida que nos fuimos conociendo, nos íbamos dando cuenta de que teníamos los mismos intereses. A ella también le gustaban mucho las plantas. En una de esas que estuvimos conversando, me comentó que el sueño de toda su vida era tener un vivero. Y cuando eso, yo todavía estaba en el colegio y pensaba a qué iba a seguir, a qué me iba a dedicar. Justamente me preocupaba el hecho de tener que estudiar algo y que no me guste, o tener que pasar mucho tiempo dentro de una oficina, no me veía. Entonces, fue así que fui llegando a lo que es la agronomía y me opté por esa carrera. Y justamente a la par que inicié la carrera, también iniciamos el vivero. Nuestro vivero se llama Jardín Vivero Delivery, debido a que nosotros iniciamos nuestro emprendimiento en el jardín de nuestra casa. Con poquitas plantas, realmente iniciamos con los bonsais, las tunas. Y más que nada empezó porque nosotras somos amantes de los bonsais y de las tunas. Y en ese entonces, hace cinco años atrás, no había bonsais ni tunas en ningún vivero. Y era un suplicio buscar en todas partes. Nadie sabía nada, no había abonos, nada no había. Y buscar una especie novedosa de tuna o de algún cactus era una odisea. Entonces, empezamos a traer, a tener algunos contactos y a empezar a traer. Y nuestros amigos nos pedían. Entonces, empezamos con un capital inicial de 600.000 guaraníes. Y que fue creciendo, fue creciendo. Empezamos a vender un poquito lo que teníamos que era increíble porque empezamos con la herramienta del Facebook. Abrimos nuestra página y a los tres meses ya teníamos 30.000 seguidores. Y era impresionante. Nosotros posteábamos y los seguidores nos pedían que le llevemos. Pero les costó mucho a la gente entender que era virtual y que podía recibir por delivery. Y te preguntaban, pero voy a recibir ese mismo que veo en la foto. Es así de lindo como se ve en la foto, nos decían. Y nosotros decíamos, sí, ese mismo que te muestro en la página, ese mismo te vamos a llevar. Y la gente no nos entendía mucho. Le damos asesoramiento a los clientes. Cada planta, yo siempre digo que tiene su personalidad. Cada planta tiene sus cuidados. Hay gente que viene y te dice, no, a mí esa planta no me quiere. Pero eso en realidad es un cuento, ¿verdad? Porque sí, muchas veces las plantas sienten también la energía. Pero es más que nada el saber cómo cuidarles, el saber cómo tratarles. Como cada persona tiene también sus gustos, hay plantas que son de sombra, hay plantas que son de sol, hay plantas, por ejemplo, de sombra que no toleran ni un por ciento de la luz del sol directa, ¿verdad? Le llega el sol y se queman. Y todo eso son cosas que nosotros le enseñamos a la gente. Para nosotros es importante que la gente aprenda a cuidar el jardín porque ahí es donde nace el amor por la naturaleza, el amor por las plantas. A mí me gratifica mucho cuando la gente me escribe y me cuenta, mira, hice todo lo que me dijiste y mira lo hermosa que está mi planta, mira todo lo que creció, lo que ya floreció. Entonces es algo que te llena, que te llena el alma. Y también el hecho de que la gente se emocione y vaya adquiriendo más, vaya involucrando más en el mundo de las plantas porque es un mundo inmenso. La variedad que hay de plantas es inmensa, ¿verdad? Tenemos de todo, ¿verdad? Acá en el vivero siempre buscamos tener la mayor variedad de productos posibles. Tenemos plantas, como te digo, plantas que son de sombra, hay plantas que son de bajo mantenimiento, las que se denominan hoy en día plantas serófitas, como los cactus, los agaves, que son de poco riego, poca poda. No necesitan mucho cuidado, ¿verdad? Después tenés también las flores de estación, que son para la gente que le gusta tener mucho color en su casa, pero tenés que tener tiempo para cuidar porque cada tres o cinco meses se tienen que ir renovando. La gente tenía miedo también de comprar las plantas porque se morían. Entonces nosotros les enviamos con fichas de cuidados y les enseñamos a cuidar su planta. Entonces le decimos, hay veces que uno quiere una planta que es para sol y en realidad tiene un espacio de sombra, entonces nosotros les asesoramos y así vamos salvando eso. Entonces la persona ya tiene más confianza en comprarnos porque sabe que nosotros vamos a encontrar un asesoramiento completo. Iniciamos haciendo los mini jardines, que eran paisajismo en miniatura, micropaisajismo sería en realidad, ¿verdad? Que hacíamos con bonsai, decorábamos, le hacíamos camineros y la gente quedó fascinada con eso, con el tiempo, ¿verdad? Fuimos mejorando también nuestros mini paisajismos y nos iban pidiendo, la gente nos iba pidiendo, no hacen eso en la casa. Entonces, como que ahí dijimos, sí, tenemos que hacer, es algo que tenemos que hacer. Pero como iniciamos, ¿verdad? Iniciamos en la casa de Celeste, era pequeño el espacio y no teníamos la infraestructura ni el personal para poder hacer los jardines. Y fue con ese, o sea, cuando surgió eso justamente, entonces ahí se nos vino la idea, ¿verdad? De adquirir un local más grande. Y fuimos buscando, estuvimos un año entero buscando este local y cuando tiene que ser, se dan las cosas, ¿verdad? Entonces, nos mudamos acá, todo pasó muy rápido, ¿verdad? Entonces ya empezamos a hacer, iniciamos a hacer los jardines, adquirimos un camioncito, ahora ya tenemos dos, gracias a Dios, ¿verdad? Vamos evolucionando. El delivery es mi hermano. O sea, que empezamos todo en familia. Él tenía una moto y no tenía otro empleo. Y entonces le dije, ¿por qué no hacemos delivery en las plantas? Y él no me creyó. Y después tuvimos la primera entrega y fue en Yenbu. En Yenbu fue una entrega y se fue a llevar una plantita de Anturio. Después, como empezamos con la página, la gente veía y al instante se vendía. Era impresionante, o sea, que no había, como no estaba cubierto todavía ese mercado. Entonces, muchísima gente nos veía. Y posteábamos un bonsai y a la media hora ya se vendía. Y Alfredo se iba a llevar con su moto. Pero después de un año que abrimos nuestro negocio, ya nos dimos cuenta que ya no podíamos más llevar en moto nuestras cosas. Entonces, le hicimos un préstamo de mi papá. Y él nos prestó 11 millones y compramos una motocarga. Esa fue nuestra primera gran compra. Y compramos eso y empezamos a vender más. Más información www.más información www.más información.com Más información www.más información www.más información.com Continuamos en Empresas y Negocios conociendo el perfil emprendedor de Karen Stenger quien acoge la naturaleza y la transforma en bellos paisajes para los hogares y las personas. Las plantas nunca se dejan de lado. Tenemos muchos clientes que viven en departamentos pero compran arreglos en plantera para tener en el interior. Hay plantas indicadas para cada zona. Hay plantas que toleran estar en ambientes completamente cerrados. Algunas necesitan un poco más de claridad. En todo eso nosotros les vamos asesorando. También dentro del diseño de jardín o diseño de interiores nosotros les recomendamos a la gente ver en qué lugares poner los arreglos, qué tipo de arreglos, si le iría mejor en una maceta de cerámica. Depende mucho del ambiente también interno y del estilo que la gente quiera. Pero las plantas en interior o que se utilizan dentro de los departamentos no requieren mucho cuidado. Yo creo que es la innovación. La innovación y hacer y tener lo que los demás no tienen. Siempre tenemos algo nuevo que ofrecer. Nunca vas a venir y encontrar siempre lo mismo. Siempre tenemos algo diferente. Todo el tiempo estamos pensando qué más podemos hacer. Y con los jardines también hacemos lo mismo. Nosotros empezamos con los mini jardines. Y la gente nos decía, esto que haces en una planterita, qué lindo sería mi casa. Tenemos plantas desde mil guaraníes hasta varios ceros, varios millones. Entre las más económicas tenemos las flores de estación que se venden por docena. Hay de 12.000 a docena, 15.000 a docena. Tenemos los bordes, el pasto inglés, el lazo de amor, el mexicanito, que se usan para complementar el jardín o para decorar, por ejemplo, una palmera. Y tenemos hasta 2.000 dólares, como tenemos un bonsai de Iwapurú, que tiene más de 40 años. Solo que no está a la venta, pero está cotizado en ese precio. Hay palmeras también que son caras. Generalmente se cotiza por el tiempo de crecimiento de la planta. Porque es una inversión, una palmera, por ejemplo, de 10 años está por los 5 millones, más o menos. Y depende también de la variedad de palmeras. Las palmeras más económicas son las que se producen acá, las imperiales, las reales, la areca, coco fénix. Esas son palmeras comunes, te diría, que son fáciles de producir y hay en cantidad. Las que más se llevan son las más económicas. Tenemos las flores de estación, son las que se venden en gran volumen, los bordes. También los cactus vendemos muchísimo. Los bonsai hoy en día aumentaron mucho su demanda. Desde cuando iniciamos hasta hoy, la gente ya va conociendo más. Ya busca, está dentro de sus opciones, ¿verdad? Regalar un bonsai. Las orquídeas también se quieren mucho. Esas son las principales, las palmeras, los buchiños, los iris, las plantas que van entrando dentro del estilo que se utiliza más hoy en día en el paisajismo. Eso es lo que la gente más va buscando. El tema del paisajismo no se puede medir por metro cuadrado porque varían mucho los costos acorde al tipo de plantas, ¿verdad? Justamente por el hecho de que hay plantas desde mil guaraníes hasta varios millones. Entonces, y lo mismo también con las coberturas, ¿verdad? Coberturas se le llama lo que se utiliza para cubrir el suelo, ¿verdad? Las piedras o puede ser cobertura de plantas. Entonces, en base a eso varía mucho, no hay un precio establecido. Realmente un número, ¿verdad? Exacto de la variedad que tenemos, no sé, pero sí te puedo decir que tenemos desde árboles frutales, flores de estación, tenemos plantas perennes, entre las que... Plantas perennes son las que no mueren, las que viven mucho tiempo, ¿verdad? Que uno puede plantar y verlas crecer, verlas desarrollarse. Entonces, tenemos cactus, entre los cactus, sí, en el mundo creo que hay más de 30.000 especies de cactus. Nosotros tenemos como unas mil variedades acá. Ahora estamos haciendo un invernadero que vamos a empezar a hacer nuestra propia producción. Y más adelante también vamos a hacer una producción de orquídeas, que también tenemos orquídeas para la venta y tenemos bonsai. O sea que, en cuanto a variedad, yo creo que estamos bastante completos. Lo que, si de repente tenemos algún pedido especial que no tenemos en stock, le conseguimos a la gente. También tenemos fertilizantes, abonos, una gran variedad para... Cada planta tiene un abono específico. Por ejemplo, a las azaleas le gusta el mantillo o la hoja de pino porque son plantas acidófilas, que le gusta el suelo ácido. Para las santarritas, por ejemplo, se usa abono común. Para el pasto recomendamos abono orgánico, libre de malezas. Tenemos, como te digo, tenemos una gran variedad, ¿verdad?, en cuanto también a fertilizantes y abonos. Y le asesoramos a la gente cómo utilizar. En cuanto a los fertilizantes químicos, es muy importante utilizar la cantidad, ¿verdad?, recomendada por el fabricante. Si se utiliza mal, si se utiliza de más, quema, pero si se utiliza de la forma correcta, los resultados son óptimos, ¿verdad?, y uno puede ver, puede apreciar. Y tenemos también macetas, tenemos macetas de cerámica, de cemento, de plástico. Y de a poco vamos a ir, o sea, nuestra idea es ir complementando, ir teniendo todo lo que uno necesita para el jardín. Y de a poco vamos a ir, o sea, nuestra idea es ir para el jardín. Este es un bonsai de Iwapurú, es el más añejo que tenemos dentro de nuestra colección. No está para la venta. Está cotizado en unos 2.000 dólares aproximadamente. Ahora los bonsai, mientras más añejos son y mientras más trabajo tienen, elevan su costo. El Iwapurú es una especie que fructifica, una especie frutal nativa nuestra, que también crece en el Brasil. Los brasileros le conocen como Yaguchicaba. Le salen unas frutitas parecidas a unas uvas, pegadas al tallo. Y este bonsai nosotros tenemos, fue uno de los primeros que adquirimos, ¿verdad? O sea, dentro del primer año que estuvimos, adquirimos de un japonés que justamente, bueno, el señor, una vez que falleció, el señor falleció y ya no pudo más cuidar el bonsai. Ahí quedaron sus hijos, ¿verdad?, a cargo y como ellos no se dedicaban a eso, entonces decidieron vender. Y no es algo que se hace de la noche a la mañana. Es algo que toma su tiempo. Y el Iwapurú es una especie que está en peligro de extinción. Dentro de, o sea, que en general, en América. Y por el lento crecimiento que tiene. Esto tiene aproximadamente unos 40 años de edad. Se puede ver, ¿verdad?, en el grosor de las raíces, en el grosor del tallo, cómo se va pelando la corteza. Esos son factores, ¿verdad?, que te demuestran, ¿verdad?, la edad que tiene el árbol. Fructifica en noviembre, o sea, en noviembre, diciembre. Y el mantenimiento que se le hace a esto, cada dos años, cada tres años, se le cambia la tierra. Se le hace un recorte de las raíces viejas, se le renueva y se le renueva el sustrato, ¿verdad? Un sustrato rico con nutrientes a esta planta en particular. Le gustan mucho los minerales, las vitaminas, digamos, le ver. Tenemos, sí, especies, bonsai de la misma especie, pero más pequeños, más jóvenes, que sí están para la venta. Pero este es nuestro en particular, es solamente para exhibición. De estos, que son una especie de origen japonés, se llaman shimpakus, son yuniperus, en latín. Estos están cotizados en unos mil dólares, por la edad también, tienen unos 30 años aproximadamente. Lo tenemos hace tres años aproximadamente en el local. El tratamiento es el mismo, ¿verdad? Cada dos años, cada tres años, se le cambia el sustrato, se le renueva. Podas necesitan muy poco porque son árboles de muy poco crecimiento. Son perenifolios, se denomina, que las hojas no cambian las hojas. O sea, van cambiando, pero en un proceso lento. No se nota el cambio. Y se le hace cada tanto un pinzamiento. O sea, se le quitan las hojitas secas, se le moldea un poquitito, se le hace una limpieza. Se le quitan las malezas. Eso es muy importante dentro de los bonsai. Tienen un promedio de 30 años, sí. Como ya adquirimos de viejo, entonces no tenemos una planilla de, vamos a decir, una ficha de nacimiento. Pero al adquirir, el proveedor nos indicó que esa era su edad aproximada, de tener un poquito más, unos 32, 33 años aproximadamente. Y el bonsai es un arte vivo. Y como es un arte vivo, es algo que requiere constante mantenimiento para poder mantener su forma, para poder mantener su belleza. Como es algo que siempre está creciendo, entonces uno cada tanto se le tiene que podar, ¿verdad? Como te digo, se le tienen que hacer el cambio de la tierra, se le cortan las raíces viejas. Hay que cuidar que no tenga insectos, o sea, que no tenga plagas. Y es un árbol que alcanza en la naturaleza hasta 30 metros de altura. Son árboles grandes, sí. Pero crecen, crecen en, o sea, en Asia en general, Japón, China, en las serranías, en las montañas, donde hay nieve. Pero como estas crecieron acá, están adaptadas a nuestro clima y son de pleno sol. Le da pleno sol todo el día, el riego sí, una, dos veces al día en épocas de mucho calor. Y hoy en día tenemos, estamos 20, 20 funcionarios dentro del vivero, incluyéndome a mí, ¿verdad? Mi socia Celeste, tenemos un grupo que se queda en el vivero, que están, nosotros hacemos también pequeños arreglos. Siempre mantenemos eso, nunca dejamos de hacer, porque a la gente le gusta mucho, ¿verdad? Para regalar, para días especiales, se quiere mucho. Entonces, es algo que nunca dejamos de lado. Tenemos un grupo de personal que se encarga de la pintura, de hacer los dibujos. Celeste también pinta, yo también pinto en nuestro tiempo libre. Es algo que nos gusta, que nos apasiona. Después tenemos también jardineros que se quedan acá a cargo del vivero, porque el mantenimiento cuesta, no es algo fácil, ¿verdad? En el sentido de que todos los días las plantas requieren cuidado. Tenemos un personal que se dedica exclusivamente a regar. En los días de mucho calor se riega seis horas al día, a veces desde que llega hasta que se va. Y el trabajo de día a día, ¿verdad? Quitárselo, quitar los yuyos, quitar hojas secas, remacetar las plantas que hagan falta. Y tenemos también un grupo destinado a mantenimiento de jardines. Nosotros hacemos mantenimiento de los jardines que nosotros realizamos, porque lo importante es cuidar el jardín, ¿verdad? Porque el trabajo no termina cuando se termina de hacer el proyecto. Porque, como te digo, las plantas son seres vivos, van creciendo, van evolucionando, y con eso también hay que ir cuidándoles, ¿verdad? Cada tanto hay que renovar algunas, o hay que fertilizar, hay que fumigar si es que hay plagas presentes. Realmente es un gran logro. Cuando iniciamos no teníamos idea de que íbamos a crecer tanto, pero hoy en día tenemos más proyectos todavía. Nuestra idea es ir creciendo más. Hay muchas cosas todavía que tenemos como materia pendiente, pero es un logro muy grande, ¿verdad? Es algo que te satisface, ¿verdad? Que te llena como persona el poder haber cumplido tu sueño. Y mucha gente tiene miedo de seguir su sueño, ¿verdad? Por no cumplir, o por miedo a fracasar. Pero uno tiene que lanzarse y tiene que hacer lo que uno quiere. ¡Gracias! ¡Gracias! Y luego de ver este peculiar emprendimiento, pasaremos ahora a la nota con Fernando Londoño, un colombiano experto en financiamiento político. Fernando Londoño habló con empresas y negocios acerca de los principales problemas de financiamiento político en América Latina y cómo el sector privado debe apoyar a transparentar el dinero que ingresa a las campañas políticas. El principal problema es la falta de transparencia. Lamentablemente, los ciudadanos no saben realmente de dónde provienen los recursos que usan los políticos para sus campañas y eso genera una enorme sospecha entre la ciudadanía sobre cuál es el objetivo que se tiene invirtiendo estas grandes sumas de dinero en las campañas. Y eso ha asociado a un riesgo enorme y es que ante la ausencia de transparencia resulta muy fácil la infiltración de dineros ilegales en la política. Son varios pasos en forma paralela, no hay una secuencialidad, pero en primer lugar hay un fortalecimiento de la justicia para que pueda actuar en casos de infiltración ilegal de la política por parte de mafias o grupos ilegales. En segundo lugar, un sistema de financiamiento con un mayor peso del financiamiento público. Solamente la medida en que se invierte dinero del Estado en la política es posible evitar que los políticos terminen dependiendo exclusivamente del dinero privado y de los dineros ilegales. Y en tercer lugar, un gran nivel de control social, un papel muy importante de los medios de comunicación en exigir que los políticos rindan cuentas sobre la forma en que se desarrollan sus campañas y el origen de los recursos que usan para las mismas. En el caso colombiano es un poco al contrario. En algún momento, en los 80, intentaron ingresar al juego político, pero el nivel de rechazo del establecimiento del Estado a esa infiltración fue tan fuerte que se generó toda una guerra con las mafias, la época triste y oscura del enfrentamiento de Pablo Escobar con el gobierno colombiano, pero eso evitó esa infiltración. Y creo que hoy en día, por lo menos en el caso colombiano, quienes desde la ilegalidad intentan infiltrar los procesos políticos lo hacen más subrepticiamente para evitar justamente ciertos protagonismos y que terminan siendo contraproducentes para ellos mismos y sus intereses ilegales. Lo primero es que se requiere un compromiso muy serio de transparencia del sector privado. El sector privado aporta dinero legal a la campaña, pero tiene que usarlo de forma legal, es decir, no puede dar dinero por debajo de la mesa o en reuniones secretas. Se requiere que el sector privado done ese dinero por encima de la mesa y lo declare para que sea más fácil detectar cuál es el dinero ilegal. Lo pongo de una forma un poco práctica. Si un político se gasta 100 dólares en una campaña y el sector privado declaró los 80 dólares legales que aportó, va a ser más fácil detectar los 20 dólares ilegales que no fueron reportados que si nadie reporta y por lo tanto los 100 dólares se quedan en la opacidad y en la falta de transparencia. Entonces, el compromiso del sector privado con respecto al financiamiento político es fundamental y es un elemento clave para garantizar el buen funcionamiento de la transparencia del sistema. En la medida en que todo el dinero del financiamiento fluya a través de la banca va a ser más fácil hacerle el seguimiento. Gran parte del problema que tenemos con el financiamiento político es que fluye a través del dinero en efectivo por fuera del sistema financiero. De tal forma que si los bancos contribuyen a facilitar la bancarización de los procesos de financiamiento político, vamos a tener en ellos un aliado muy importante para poder detectar los dineros que no circulan por allí y que claramente, posiblemente, están ligados a acciones criminales o ilegales. Lo que hay que hacer es buscar el gasto electoral. Es decir, en la medida en que yo me doy cuenta de cuánto se está gastando, puedo comparar eso con los ingresos. Voy a poner un ejemplo. Si un partido dice yo me gasté 80 mil dólares en la publicidad electoral de la campaña pero solamente tiene ingresos por 40 mil o 50 mil dólares pues hay 30 mil dólares de diferencia que salieron de algún lado y que no fueron reportados. Ahí es donde es posible empezar a llenar esos vacíos que tiene la legislación y por lo tanto lograr evitar ese financiamiento ilegal. Porque en la medida en que esto se hace transparente los partidos van a tener que realmente contarle a los ciudadanos y a las autoridades de dónde fue la fuente de origen de esos ingresos. ¡Gracias! 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 Para el analista Fernando Londoño, es de vital importancia que no falte la transparencia, una institucionalidad fuerte y el control de la ciudadanía para evitar que el dinero sucio ingrese a las campañas políticas. La institucionalidad es muy importante porque, por ejemplo, para mencionar algo, ahora en Paraguay el Tribunal Electoral está impulsando toda una iniciativa de software para que se pueda hacer transparente ese financiamiento político. Si no tenemos esa información, va a ser muy difícil que los ciudadanos sepan, porque si los partidos no reportan y la autoridad no tiene un mecanismo de reporte, pues estamos hablando en el vacío. Pero al mismo tiempo no basta solamente con tener la información. Se requiere, por ejemplo, que organizaciones de la sociedad civil, grupos de periodistas, medios de comunicación vayan y miren esa información y empiecen a detectar las inconsistencias que permitan que los partidos se vuelvan más responsables sobre la información que entregan. Ahí es donde tenemos un desafío y hay que hacer una convergencia entre la institucionalidad y el control social. El software que se usa en Colombia, que se llama Cuentas Claras, surgió de una iniciativa de la sociedad civil que buscó establecer un mecanismo para facilitar que los partidos rindieran cuentas. Y eso al principio fue un ejercicio voluntario. La organización le decía al partido, use este software para presentar sus cuentas. Pero en la medida en que eso fue avanzando, fue la organización electoral la que adoptó el software y dijo, esto no es voluntario sino que va a ser obligatorio. Y a partir de ahí todos los partidos tuvieron que presentar su información en ese esquema. De tal manera que ahí, por ejemplo, claramente hubo un papel muy propositivo de la sociedad civil en encontrar una solución al problema, no solamente denunciarlo, sino hay un problema de falta de reporte, ¿cómo ayudamos a resolverlo? Y ahí es donde, por ejemplo, en el caso de Paraguay, el Tribunal Electoral está desarrollando una actividad muy importante al impulsar este software y estos mecanismos de reporte de los gastos de los partidos. Colombia hay topes para las campañas en términos generales y para los aportes de los privados a las campañas. Entonces, todas las campañas tienen un tope y dentro de esas campañas los aportes que pueden dar los particulares también tienen unos topes específicos. Hoy en día la legislación establece que si alguien supera esos topes y la justicia puede probarlo, puede ser condenado a penas de prisión de cuatro a ocho años porque constituye un delito electoral. Adicionalmente pierde su curul, su silla en el Congreso o en la corporación que se ubique y en tercer lugar la autoridad electoral puede pedirle que reponga esos dineros que se le pagaron como parte del financiamiento político. El gran reto es poderlo probar, por supuesto. Tenemos un mecanismo sancionatorio que está bien diseñado, pero tenemos el reto de que efectivamente se le pueda comprobar a alguien que superó los gastos electorales. En general se presume que hay mucho más gasto del que los partidos reporten, pero en gran parte al tener un sistema de voto preferente es muy difícil seguirle la pista a tantos candidatos para saber quién es el que reporta y el que no reporta. En la medida en que es, por ejemplo, para unas elecciones locales, en Colombia hay 11.000 candidatos, entonces es imposible que haya una organización que sea capaz de seguirle la pista a 12.000 candidatos. Ese es un factor central, pero en la medida en que haya más control social, etc., va a ser más posible garantizar esos tipos de controles. Las listas abiertas al abrir el espectro de candidatos hacen que sea más fácil para los grupos ilegales insertar dinero en el proceso político porque tienen muchos puntos de entrada. Una lista cerrada tiene un solo punto de entrada, que es el partido quien administra los recursos, pero en una lista abierta cada candidato empieza a administrar los recursos y se vuelve muy fácil que varios candidatos dentro de la lista terminen teniendo una relación con grupos ilegales. Entonces el voto preferente termina siendo un riesgo para la democracia en la medida en que facilita el ingreso de dineros ilegales a la política. Odebrecht es un poco la prueba de la debilidad de nuestros sistemas, porque lamentablemente nada de esto lo supimos por obra de nuestras propias autoridades, sino que fue gracias a un acuerdo judicial en los Estados Unidos que se vino a saber toda la verdad del financiamiento político y el papel que ha tenido Odebrecht en las campañas. Pero eso lo que muestra es que tenemos un desafío de hacer más eficientes nuestros sistemas de control y de mejorar los mecanismos de seguimiento del gasto electoral. Esa es la única manera en que tenemos de lograr prevenir que hacia el futuro ese tipo de cosas no se repitan. En el aplicativo Cuentas Claras básicamente son los partidos los que llenan la información y los partidos llenan la información de lo que reciben y lo que se gastan. Entonces el partido tiene que relacionar todos los aportes que recibió, la fuente de esos aportes, cuánto sumaron esos aportes y luego también contar en qué se gastaron la plata, cuánto invirtieron en publicidad, cuántos en asesores, cuántos en temas de transporte, logística, etc. El sistema que tiene un buen diseño, el problema es que normalmente esa información se entrega después de que pasa la campaña electoral y eso genera que no sirva mucho como un instrumento de control durante la campaña. Adicionalmente, el sistema de voto preferente hace que los partidos tengan que primero recoger la información de los candidatos, agregarla y presentársela a la organización electoral, lo cual vuelve mucho más complicado tanto la recolección de información como el sistema de monitoreo y control. Obtener los subsidios estatales, recibir los dineros de reposición de votos es fundamental porque si no tienes eso te pueden demorar los giros de dinero del Estado, entonces ahí hay un incentivo claramente para que se hagan esos aportes y reportes y adicionalmente hay un incentivo que es muy importante para los políticos y es garantizar la legitimidad del sistema democrático. Un sistema democrático que no tiene legitimidad pues está condenado permanentemente a sufrir de múltiples amenazas autoritarias, populistas, etc. Entonces, los políticos deberían ser conscientes que es en su propio beneficio que se requieren mejorar los mecanismos de transparencia y del financiamiento político. No conozco mucho, pero me parece muy importante el esfuerzo que está haciendo el Tribunal Electoral de impulsar este software de entrega de reportes de financiamiento político con el apoyo de USAID. Creo que es un paso en la dirección correcta y creo que va a jugar un papel muy importante hacia el futuro en garantizar la transparencia de todo el proceso de financiamiento político en Paraguay. Y así llegamos al final de este programa de Empresas y Negocios en el que vimos el perfil emprendedor de las fundadoras del Jardín Vivero Delivery y que conocimos sobre lo que plantea el colombiano Fernando Londoño. Gracias por compartir con nosotros y hasta una siguiente edición. Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!